Día libre Vamos, muy bien Así que supongo que igual en alguna cosa me equivocaré Antes esto me lo sabía de memoria Ahora no me lo sé ni de coña, vamos Eso creo que se puede subir sin engancharte ¡Es! Muy bien, muy bien Todo verde No se nota la calidad del scuff Vamos ¡Vamos! ¡Qué bien Yesone! Bueno, lo podría haber hecho mejor recortar ahí Pero bueno Pero está bien, está bien, para mí está bien De momento está todo verde, recortando segunditos Me gusta recortar ¡No! ¡Vamos! ¡Qué bien! Tírate, hombre, en plancha, joder ¡Eh! ¡No! ¡Qué mierdas, tío! ¡Un segundo, ¿por qué? ¡Un segundo, ¿por qué? ¡Sube! He disparado dos palas ahí sin querer, tío Se me ha ido la olla Igual, aún así lo voy a superar Vamos ¡Uf! ¿Lo ves? Esa gina la podría haber hecho directa Me cago en todo Aquí voy a perder tiempo Y esta, esta no la hago ¡Uf! Aunque esa creo que también se hacía directa, ¿eh? Lo ves, ya estoy aquí perdiendo segundos Que seguramente esto En el anterior vídeo lo habría hecho bien No lo sé, ¿eh? Tengo mis dudas Más tres de segundos Bueno, más tres de segundos Eso tiene pinta de que no De que no lo... ¡Ah! De que no lo haya hecho bien la otra vez Vamos, recárgate, hombre Vamos ahí Espérate, que aún me supero Ya veréis Ya veréis que aún me supero ¡Qué máquina, ¿no? Por fuera ¡Qué máquina soy! ¡Madre mía, espérate! Que aún fallo Aún fallaba poco más, ¿eh? ¡Es! ¡Cógete, hombre! ¡No, tío! Dos fallos, tío Dos fallos ya Y eso me quema el tío Como vea que no me lo hago Reinicio Que de momento no sé si me lo voy a hacer o no O sea, mi récord más que nada Y supongo que no me la haré ni de coña Porque esto me lo habré hecho yo Sin fallar nada Vamos Supongo No creo que esté recortando aquí Más que... Más que nadie en el mundo Esto yo creo que era innecesario Ponerme ahí, ¿eh? 35 segundos No 0,35 décimas ¿Qué segundos? ¡As! ¡Sube! ¡Muy bien, Yesone! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sube! ¡Coño! Me cago en la puta Si lo he bajado un montón, tío Lo he bajado un minuto, nano Supongo que el récord lo habría hecho local Porque si no lo entiendo Que se me haya guardado ese récord de mierda Pues nada Continúo, señores Siguiente mapita ¡Gracias!